Empezamos a trabajar aproximadamente por junio con dos integrantes del grupo, más que todos de la misma carrera de educación física. Después tuvimos el corte de las ocasiones de julio, había que volver a reunir el grupo. Tuvimos un inconveniente de horarios, que había muchos chicos que cursaban, muchas personas interesadas, pero cursaban hasta tarde. Cambiamos horario y resulta que ayer teníamos 25 personas en la pista, incluso faltaron y ya ayer teníamos tres nuevos también, y todo el tiempo van abordando personas y no propias de la carrera, por así decirte. Tenemos chicos de comunicación, de geología, de veterinaria. Están muy contentos con todo cómo se va desarrollando. Y además también ver la propia capacidad de cada uno y ir desarrollando las actividades según la posibilidad de ellos, no una sobreexigencia ni objetivos rápidos, sino ir trabajando de a poco, con tiempo, pero aumentando cada vez más sus posibilidades y que ellos mismos se sorprendan de lo que son capaces de hacer. Y también en vista de próximos torneos y competencias, así que sumamos disciplinas, además de lo que es pista, tenemos lo que es campo, que son mayormente lanzamientos. Hay algunos chicos que están practicando saltos también, así que digamos que estamos aprovechando al máximo el campo que nos está dando la Uni.